Hola, Edukivotos. Soy Pomponio y hoy exploraremos las complejidades sobre los fenómenos culturales. En este orden de ideas, debemos entender que la cultura es un tejido complejo que define a una sociedad compuesta. Por valores, creencias, prácticas y símbolos compartidos, esta amalgama da lugar a fenómenos culturales, eventos o productos que gozan de popularidad y significancia dentro de un grupo específico. Estos fenómenos no solo reflejan la cultura, sino que la moldean y la transforman con el tiempo. Dimensiones compartidas de la cultura, las dimensiones compartidas de la cultura son los pilares sobre los que se erigen los fenómenos culturales. Entre estas encontramos valores, principios que guían el comportamiento, como la justicia, la honestidad o la solidaridad. Creencias, ideas o convicciones que se consideran como verdades, como la existencia de un dios o la reencarnación. Prácticas, acciones y comportamientos que se llevan a cabo dentro de una sociedad, como rituales, religiosos o festividades. Símbolos, objetos, imágenes o palabras que representan algo más allá de sí mismos, como la bandera nacional o una cruz. Significado, la interpretación que los miembros de una sociedad dan a las cosas y eventos, como el significado de un sueño o un rito. Ejemplos de fenómenos culturales, la música, los diferentes géneros musicales y estilos de baile, como el flamenco en España o el hip hop en Estados Unidos. La religión, las creencias y prácticas religiosas, como el cristianismo o el islam. La comida, los platos típicos y las tradiciones culinarias, como la pizza en Italia o el sushi en Japón. El deporte, los deportes populares y las figuras deportivas, como el fútbol en Brasil o el baloncesto en Estados Unidos. La moda, las tendencias de la moda y el estilo personal, como el uso de camonas en Japón o el estilo vintage en Europa. Relación entre cultura y fenómeno cultural, los fenómenos culturales no son eventos aislados, sino que están profundamente arraigados en la cultura de un grupo. Las dimensiones compartidas de la cultura dan lugar a estos fenómenos que a su vez pueden reforzar o desafiar las normas y valores existentes. Los fenómenos culturales como agentes de cambio, los fenómenos culturales no solo reflejan la cultura, sino que también pueden ser agentes de cambio. La música, por ejemplo, puede ser utilizada para desafiar las normas sociales o para promover la tolerancia. La moda, por otro lado, puede ser una forma de expresión individual y de rebelión contra las normas establecidas. Los fenómenos culturales son una parte integral de la vida en sociedad. Estos eventos, prácticas, creencias o productos no solo nos permiten comprender mejor la cultura de un grupo, sino que también pueden ser agentes de cambio social. Al comprender las dimensiones compartidas de la cultura y su relación con los fenómenos culturales, podemos fortalecer nuestra capacidad de análisis y crítica, así como nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Gracias por unirse a Eduquivotos, donde desentrañamos las capas teóricas de la cultura. No olviden suscribirse para más exploraciones culturales. Hasta la próxima, Eduquivotos.